Hola, hola mis amores hermosos. Espero que estén súper bien. Hoy les vengo a presentar una consonante nueva, muy especial, la consonante G. Vamos a aprender el sonido que tiene con las vocales A, O, U. La letra G sola suena C, C, C. Inténtenlo ustedes, mis amores. C, C, C. Con la vocal A suena G, como gato, gallina o galleta. Con la vocal O suena G, como gol, gota o gomas. Con la vocal U suena GU, como guantes o gusano. Practiquemos juntos, mis amores. Con la vocal A suena GA. Con la vocal O suena GO. Con la vocal U suena GU. GA, GO, GU. Ahora, mis amores, vamos a leer juntos estas dos oraciones. Lola tiene un gato en su casa. Muy bien, la que sigue. La tortuga es amiga del gusano. Excelente, amores. run. Exemplos instruficIO. Elogio. Esscrutivo.